Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 14 de junio Y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas, capítulo 15, versículo 17 Es probable que la historia del hijo pródigo sea una de las más grandes de toda la literatura. El hijo menor se aburrió de su vida y, viendo las colinas a lo lejos, anhelaba la emoción de la aventura. Así que tomó su parte de la herencia, salió al mundo y llenó sus días con placeres, diversión, derroche. No podemos saber cuánto tiempo lo hizo, pero acabó buscando trabajo como cuidador de cerdos. La tarea más humillante para cualquier judío. Las cosas se empeoraron, al punto que para poder sobrevivir tenía que comer lo mismo que los cerdos. Pero un día empezó a pensar, las escrituras dicen que volvió en sí hasta este punto. Había sido otro, pero ahora volvía en sí. Esa es la definición de arrepentimiento. Ese joven había explorado todos los placeres del mundo, pero nada lo satisfacía. Es ese terrible problema de quienes viven buscando el disfrute, pero no logran hallar la plenitud. Cuando volvió en sí, empezó a recordar de dónde venía. Oveja vaga fui, no amaba al buen pastor. Su voz no quise yo seguir, ni su mando aceptar. Descarriado fui, muy lejos de mi Dios. Amaba más lo sucio y vil que el ruego de su voz. Oratius Boner Oremos Amado Dios, recuerdo bien mis días pródigos y la búsqueda de lo que es verdad. Te alabo porque volví en mí y regresé a la casa del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video